La caja de música Bueno chicos, ¿qué nos podéis contar del nuevo disco, del nuevo single, el nuevo vídeo que se estrenó ayer en el Gemini Arts Weekend? ¿Cómo lo lleváis? Estamos muy contentos, muy ilusionados, tenemos muchísimas ideas, muchísimos proyectos nuevos, fuera de España también Y bueno, el disco es increíble, lo hemos hecho con todo nuestro cariño, es súper maduro, nos han cambiado las voces un montón y las niñas lo han notado Seguimos teniendo el mismo ritmo, o sea, los mismos ritmos en las canciones, la misma dinámica y todo, pero con las voces más maduras Y el videoclip pues como hoy creo que se estrenaba esta mañana, salía a las 10 de la mañana, bueno había un pequeño fallo en los ordenadores Pero bueno, yo creo que sí tiene que salir ya en minutos Y son, están hechos por grandes profesionales y bueno, ha quedado súper bien y parece una película, es súper súper chulo Chicos, estáis próximos a próximas fechas de conciertos que vamos a poder descubrir de ese directo tan especial que tenéis Y si vais a incorporar algo de ese nuevo trabajo en los próximos directos Claro, las giras de Lo Mejor Está Por Venir ya quedan unos pocos conciertos y entonces ya empieza la gira nueva de Mil y Una Noches Que se llama así el nuevo disco y la nueva gira, pero claro, siempre que hagamos una nueva gira siempre se llevan temas del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos una nueva gira con Mil y Una Noches llevaremos 5 canciones de Lo Mejor Está Por Venir Y haremos conciertos pues más extensos y con un show distinto y la verdad es que ahora estamos con un mes Muchísima más producción, muchísimas más cosas y va a quedar genial ¿Y qué nos decís del Nickelodeon Slime Fest? ¿Os vais a mojar? ¿No os vais a mojar? ¿Qué pasa? Sí, estamos muy contentos porque lo hemos ganado y bueno, pues una experiencia que, vamos, increíble Y bueno, claro, que nos vamos a manchar de moco verde y vamos a manchar a todas las niñas que estén delante Y para... Nos hemos currado mucho, ¿eh? Que nos lo hemos currado mucho para, bueno, llegar de donde estamos ahora, ¿no? Y gracias también a nuestras fans, así que le mandamos un besito desde aquí Y la última, ya que sois muy tuiteros, ¿qué le dirías a todas estas fans que están aquí esperando, que están aquí viendo, que están aquí viendo y esperando vuestro próximo trabajo? ¿Qué les diríais? Que lo mejor está por venir y que estamos deseando de pasar Mil y Una Noches con vosotras Uy, nosotros con vosotras, gracias Un besito a todos 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 Un besito a todos